¡Suscríbete al canal! Y si os gusta el contenido del canal podéis apoyarme utilizando el código ZOLOCO en la pestaña de más ajustes, lo digo porque hoy es día 28, en nada inicia la nueva temporada, el nuevo mes, una nueva skin y así pues para que no se os olvide. Además si estáis preciosos os dejo directamente el enlace en la descripción, el link, pincháis y ya estaréis apoyando el canal. Además Supercell ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de su nueva tienda y ojo porque hay cosas muy interesantes como que igual vamos a poder comprar pases de batalla más baratos y vamos a poder incluso regalar pases de batalla a nuestros amigos. Y esto para hacer sorteos en el canal va a venir fenomenal. Os explico rápidamente, la tienda todavía está en fase beta lo cual implica que ahora mismo solo los países de Alemania, Francia, Italia y Finlandia van a poder hacer compras en la misma. Una lástima porque al resto no nos toca, tendremos que esperar de momento pero bueno al menos tenemos la suerte de que Supercell se ha anunciado esta tienda y de momento solo hay ofertas para Clash of Clans. Más pronto estarán disponibles para el resto de sus juegos pero como digo de momento están probando con Clash of Clans. ¿Qué es lo bueno de esta nueva tienda? Pues bien, que a partir de ahora vamos a poder comprar dentro de la tienda tokens que luego se canjean gracias lógicamente a nuestro Supercell ID, a nuestra identificación única de nuestra cuenta. Y como digo esos tokens comprados en la tienda luego los podemos canjear obviamente ya que la tienda es 100% oficial dentro del juego. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo si nosotros compramos in-game un pase de batalla aquí en España en euros nos sale a 5.50, 5.49 pero vamos 5.50 redondeando. En la tienda de Supercell también sale ese precio pero si nosotros compramos un pack de 3 lo que sería comprado individualmente 16 euros aproximadamente, 16.50. En este caso el paquete de 3 tokens nos sale a 12.99, 13 euros. Estamos ahorrándonos 3.50 que ya casi es lo que vale un pase de batalla, al menos más de la mitad. O sea que la rebaja sí que se nota. Obviamente Supercell con esto se está asegurando de que ya estás comprando 3 meses en lugar de solo uno. Pero bueno, la rebaja está ahí para los jugadores que todos los meses compran rigurosamente su pase de batalla, la oferta es importante. Además bueno, también ya sabéis que dentro de la tienda vais a poder seguir utilizando el código ZeloCosi si me queréis apoyar. Y lo otro interesante que también os comentaba es que se van a poder donar. Es decir que tú puedes hacerle un regalo, aunque de momento el límite está en cada mes. Hacer dos regalos, es decir dos pases a un amigo por ejemplo. Entonces bueno, pues veremos cómo se hace in-game porque como digo todavía no lo puedo probar ya que soy de España. Pero bueno, ya más o menos estáis viendo que en la página está las instrucciones y cómo se va a poder realizar. Así que muy interesante para hacer algunos sorteos y sobre todo por si le queréis hacer el regalo de un pase de batalla a un amigo vuestro. Pues creo que es algo fenomenal y nos estamos ahorrando todas las transiciones que sí por Paypal, que sí utilizando tarjetas de Google, nada directamente. Supercell implementa esto que creo que es una mejora muy muy interesante. Dicho todo esto, vamos por lo tanto a ver estos cambios. Han bufeado, han introducido unos cambios en la choza del constructor. Van a intentar que sea un poquito más eficiente y para ello han ampliado el rango. El área de disparo que tiene esta choza la han equiparado a la del Tesla. Ya sabemos que son siete casillas. Antes tenía seis la choza, ahora va a tener siete. Por lo tanto va a disparar un poquito más lejos. Creo que es algo necesario sobre todo porque pensemos ahora mismo cuando Supercell decide sacar un nuevo nivel de ayuntamiento siempre aparecen nuevas tropas o siempre que hay nuevo nivel de héroes, etc. O en este caso más que nuevas tropas, mascotas, algo nuevo. Pues siempre necesitamos tener una nueva defensa que sea la némesis, que sea lo que contrarreste el potencial ofensivo. Y en este caso las chozas es verdad que están bien, plantean algo totalmente revolucionario, pero no es una defensa que se note muchísimo. Es decir, no es como la catapulta o no sé, o el águila de artillería cuando salió que es una defensa clave. Son defensas que están bien pero no son tan cruciales. Por lo tanto, como digo, Supercell ha decidido bufearlas un poquito. Y no solo en lo que respecta al rango de disparos, sino también a la velocidad con la que los constructores reponen la salud. Es decir, que a partir de ahora los constructores aumentan su movimiento de 24 a 28. Los hacen un poquito más veloces, más rápidos, para darles mayor tiempo a reponer la salud de los edificios que se encuentran alrededor. Algo importante porque a día de hoy, donde casi siempre se ven las chozas, es alrededor del ayuntamiento para evitar cepelins o cosas así. Y bueno, pues vamos a ver si con esto los basebuilders, los diseñadores, consiguen un poquito mayor de potencia a la hora defensiva. Ojo porque tenemos un nerf. Nerf a las cazadoras de todos los niveles. Así que cualquier jugador que utilice cazadoras va a tener un nerf. Y un nerf curioso, ¿no? Porque a partir de ahora van a reducir el daño por segundo. Solo bajan el daño, ¿vale? Insisto, de nivel 1, 2 y 3. Nivel 1 de 108 a 105. De nivel 2 de 120 a 115. Y de 132 en nivel 3 a 125 de daño por segundo. Un pequeño nerf que yo creo que viene sobre todo causado. Porque al tener unos niveles de héroes tan altos en ayuntamiento 14 y ayuntamiento 13. Es verdad que con reyes tan altos y sobre todo con mascotas. A nivel ofensivo, a la hora de atacar, es muy fácil conseguir. O sea, son una pieza fundamental. Tienen mucho poder a la hora de atacar. Pero a nivel defensivo, con las cazadoras, pues todo ese poder se ve mermado. Por lo tanto, creo que esa es la razón por la que han decidido hacer ese pequeño nerf. Veremos cómo afecta en los días sucesivos cuando los jugadores pros empiecen a utilizarlo. Bueno, tenemos también un buff en este caso a la explosión, al área de veneno de la gigatorre infernal. Bueno, sobre todo el ayuntamiento 14. No lo que es la estructura, sino el veneno. Simplemente la explosión. Y es que los jugadores más pros estaban quejando. Y bueno, casi todos. O sea, no hace falta ser jugador pro para darse cuenta. Que cuando uno ataca en ayuntamiento 13 y en ayuntamiento 14, era casi más destructivo. Fijaos, el aumento que han hecho en el veneno, y lo explico rápidamente. Es que han hecho que a partir de ahora se empiecen a quemar o a envenenar las tropas más rápidamente. O sea, que el efecto del veneno se incrementa y es más veloz. Y a lo que ve iba es que, bueno, pues en ayuntamiento 13, cuando tú atacas y explotas el ayuntamiento, la congelación molesta muchísimo. Pero es que en ayuntamiento 14 el veneno prácticamente no hacía nada. Y no hacía nada precisamente por eso. Porque una vez que acabas con el ayuntamiento, por ejemplo, con globos y el centinela que no mueren de la explosión. Pues como el veneno tardaba mucho en hacer efecto, pues las tropas prácticamente ni se inmutaban. Así que han aumentado un poquito eso. Va a ser más rápido el daño que haga ese hechizo de veneno. Bueno, el hechizo de veneno no. La explosión de veneno. Ya me entendéis. Bueno, tenemos ahora también unos cambios pequeños en lo que viene siendo la inteligencia artificial del centinela. Que a partir de ahora se supone que no va a seguir con tanta facilidad a las mascotas. Y sobre todo el águila de artillería. Que le sucede lo mismo. El águila de artillería a partir de ahora no va a ser tan común, insisto. No va a ser tan común. Porque es un matiz un tanto relativo. No va a seguir con tanta frecuencia las mascotas. Claro, como digo, es algo relativo. Porque si, por ejemplo, no hay ninguna otra unidad que disparar. Pues aquí, fijaos, esto estoy grabándolo todo en la Developer Bill. Ya sabéis que luego siempre esto está sujeto a cambios. Aquí sí que se enchufa, o sea, se pone a disparar al pobre unicornio. Pero bueno, insisto que esto también es un ejemplo muy, muy concreto. Luego, cuando un ataque, pues estemos con todas las tropas al mismo tiempo. Lo que se supone es que el águila, en lugar de ir, por ejemplo, al unicornio, irá a otras tropas, ¿no? Bueno, han intentado, como digo, que las mascotas no absorban con tanta frecuencia los disparos del águila de artillería. Todo esto habrá que verlo cuando salgan los cambios. Y por último, llegamos al nerfeo, o un nerfeo que veremos si es considerable, de los dragones infernales. Sufrieron un nerf antes de la actualización, ya lo sabemos, pero en Ayuntamiento 14 le subieron un nivel. Y a pesar de esto, en otros ayuntamientos, no solo TH14, TH13, por ejemplo, sigue siendo una tropa bastante útil. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que han decidido bajarle la velocidad. A pesar de tener un nuevo nivel, le bajan la velocidad de 20 a 18. La velocidad de movimiento, no la de disparos, a lo que tarda el rayo ni nada, no. La velocidad de movimiento, van a ser un poquito más lentos. No sé, yo como siempre, en este caso, pues creo que lo que tenemos que hacer es esperar. Esperar a que los jugadores empiecen a utilizar la estrategia, a que se empiece a probar. Yo lo he testeado aquí con una base, pero bueno, pues ya sabéis que lo interesante será dejar un poquito de tiempo para ver si realmente este nerf es eficaz o no. A ver, los dragones infernales están bastante fuertes. Es verdad que a mí es una estrategia que me gusta bastante. Espero que con este nerfeo Supercell no haga que desaparezca por completo. Porque insisto, a mí el ataque me gusta. Es verdad que a veces se ve casi en exceso y que, bueno, tampoco es que tenga demasiada complejidad, ¿no? De hecho, es un ataque muy, muy rápido, que es otro de los factores importantes de los dragones infernales, que son muy rápidos, por lo tanto, quizás de ahí, ¿no? Que surja ese nerfeo. A mí, si los bajan un poquito, pero no hacen que desaparezcan, me parece que, bueno, pues estará bien. El tiempo nos lo dirá. En líneas generales, bueno, pues estos son los cambios de balance. Ya estáis viendo que están fundamentalmente pensados para TH14, ayuntamientos altos, sobre todo porque, bueno, ha salido la actualización. Yo creo que todavía, bueno, pues queda mucho año, queda mucho 2021. Supercell tendrá que sacar un montón de cosas más para este nuevo nivel, que todavía yo creo que le falta bastante. Pero, bueno, yo sigo esperando nuevos modos y nuevas cuestiones, ¿no? Nuevos modos para jugar en otros niveles de ayuntamiento. Y que la experiencia de usuario siga siendo divertida en todos los niveles, que ya de hecho lo es, pero, no sé, hacer actualizaciones que también abarquen otros niveles, incluyendo, pues, por ejemplo, sacar el hecho mismo de una nueva tropa, ya implica que otros ayuntamientos se vean beneficiadas. Pero, bueno, de todo esto ya hablé cuando salió la actualización. Así que, nada, solo os quería comunicar los cambios de Supercell. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo sin más dilación me despido. Dejadme un bolet si os ha gustado. Y nos vemos mañana en el siguiente, como siempre, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!